Hay una oposición dura al presidente Donald Trump y además se viene la época electoral, la campaña electoral por la reelección. Ahora, yo creo que la respuesta ha sido tan masiva, tan de costa a costa, tantas ciudades, que ya no se le puede atribuir a alguien en especial el hecho de impulsar a todo el país. Hay una indignación ahí que se ha embalsado. Pero el que sabe de estos temas, porque vive allá y además porque es un investigador específico, que le interesan sobre todo las discriminaciones, las desigualdades en el mundo, es Marco Avilés. Marco Avilés, escritor que nos atiende desde Maine en este momento para darnos sus impresiones sobre lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto escucharte. Bienvenido. Hola, gracias Patricia y gracias a todos ahí por la llamada. Bueno, no son los mejores momentos para comunicarnos porque lo que está pasando en Estados Unidos es terrible y me gustaría una primera apreciación tuya de lo que está ocurriendo. ¿Cómo explicas este fenómeno tan masivo y en algunos aspectos tan violento? Sí, son dos cosas, ¿no? El lunes pasado ocurrió, claro, el asesinato de George Floyd en manos de cuatro policías, pero justo ese mismo día también se hizo público un hecho en Central Park donde una persona afroamericana estaba viendo pájaros, ¿no? Gente que va con sus binoculares a mirar pájaros y con sus cámaras en una zona donde los perros tienen que ir solamente con correa, ¿no? Y tuvo un intercambio con una mujer blanca que tenía un perro sin correa. Entonces este señor le pide a ella que por favor le ponga a correr al perro, ¿no? Y se hubo un altercado y al final la mujer terminó diciéndole que iba a llamar a la policía diciendo que un hombre negro la estaba amenazando. Él grabó este video y se hizo viral, ¿no? Se hizo viral y en pocas horas como 40 millones de personas lo vieron. Y fue, digamos, esto más la muerte de George Floyd fue lo que ha ocasionado esto, ¿no? Porque lo de Central Park es interesante porque la mujer amenaza al hombre diciendo que va a llamar a la policía porque un hombre negro la está amenazando. Y este caso removió las entrañas de la comunidad afroamericana porque recordó las épocas de los linchamientos donde precisamente una de las causas del linchamiento era esta como supuesta como amenaza de los hombres negros o de las mujeres blancas, ¿no? Claro, felizmente ese video, Marco, se viralizó. Sí, felizmente ese video se viralizó y se neutralizó lo que podría haber sido una amenaza y una agresión potencial contra ese miembro de la comunidad afroamericana, ¿no? Sí, entonces son estos dos hechos que se han juntado y que han sacado a la gente, pues, como lo hemos visto, ¿no? Están en las calles en un momento donde todos deberían más bien estar dentro de sus casas, ¿no? Cuidándose de la pandemia. Nos decía Yoconda Belli de La Voz de América con quien hablábamos más temprano que acá hay un cruce de dos crisis. La crisis por el coronavirus, la gente sin empleo, la gente confinada en muchos casos. Además, justamente sabemos que el coronavirus ataca a las comunidades más vulnerables en Estados Unidos, a los afroamericanos, a los latinos. Más esto que fue ya como que la gota que rebalsó el vaso, porque la gente ha salido abierto a las puertas de su casa y ha sido como cuando le abres la puerta al toro y entras al sitio donde corren. O sea, salen como despavoridos, corriendo todos a quejarse y, por supuesto, a quejarse con razón, ¿no? Sí, y un tercer elemento es la participación del presidente, ¿no? Donald Trump, que desde Twitter ha estado como mandando mensajes muy como confrontacionales, ¿no? Y esto ha sido como recogido y criticado por el New York Times, el New York, a diferentes medios, ¿no? Ha habido alguna, disculpa, Marco, que te haya interrumpido, ¿ha habido algún gesto de Donald Trump criticando a la policía, pidiéndole perdón a la población afroamericana? Yo me imagino un Barack Obama respondiendo más bien de esa manera. ¿Trump ha tenido alguna, digamos, algún gesto en contra de lo ocurrido? No, no, no ha habido gestos de ese tipo. O sea, al principio él expresó como sus condolencias por la familia, como si esto fuera un caso solamente como individual, como un accidente. Pero una vez que hubo gente en las calles protestando, él dijo, casi como prediciendo que iba a haber violencia, dijo que si la gente empieza a saquear, pues la policía va a empezar a disparar, ¿no? Y este mensaje ha sido como bastante controversial porque incluso Twitter lo contextualizó, ¿no? Puso una pantalla encima diciendo que, previniendo a quienes pudieran leer este mensaje, que este mensaje alentaba a la violencia, ¿no? Pero sí, la participación de Donald Trump ha sido bien lamentable y un poco como para equilibrar el poder. Muchas personas de Hollywood y estrellas afroamericanas han salido también a respaldar a quienes están protestando. O sea, desde Oprah Winfrey, Jamie Foxx, muchos deportistas, ¿no? Entonces es un momento bastante particular. Y el hecho no es aislado porque cuando estas cosas ocurren, la comunidad afroamericana recuerda y relaciona esto con otras matanzas, ¿no? Y salen nombres como Tamir Rice, Eric Garner, una serie de nombres, y uno entra a YouTube y busca estos nombres y ve los videos de cómo son asesinados por policías, ¿no? Entonces es una cosa como bastante sistemática, ¿no? Y muchas personas han ligado esto también a los linchamientos. Es como una cadena de hechos que tiene décadas, ¿no? Buenos días, Marco Avilés. Usted menciona el linchamiento y el trasfondo histórico, pero lo que llama la atención es que la chispa que ha producido toda esta violencia viene de una ciudad del norte de Estados Unidos que no tiene tradición del linchamiento y una capital como Minneapolis conocida por su multiculturalismo. Es decir, esto no ha sucedido en el sur de los Estados Unidos. Y lo que veo en la prensa americana es que se subraya que ha venido fallando cada vez más el sistema educativo generando más segregación de la comunidad afroperuana por la deserción escolar. ¿Estamos ante un fenómeno de ese tipo o cuál es el contexto para usted particular de una ciudad fronteriza con el Canadá? Tengo entendido que también usted vive en el norte de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Si recordamos, por ejemplo, también el caso que detonó el movimiento Black Lives Matter ocurrió en Ferguson, que también es una ciudad que no está relacionada directamente con la historia de los linchamientos. Pero lo que dices es bien importante porque, o sea, digamos, lo que las personas están reclamando es esa como discriminación estructural, histórica, ¿no? Donde las comunidades, como llaman acá, de color, incluida la afroamericana, latina, ¿no? Pues reciben peores servicios o peor educación, peores servicios sociales en comparación con las comunidades blancas, ¿no? Y en el caso de Ferguson, esto fue noticia hace unos años, cinco años, ¿no? Es bien interesante porque allí la discriminación se manifestaba en que una de las maneras en que se manifestaba era que la policía aplicaba demasiadas multas a las personas de esa ciudad, ¿no? Una ciudad como muchas personas afroamericanas. Entonces, cuando, por ejemplo, matan, cuando un policía mata a ese chico, Michael Brown, desarmado, la gente salió no solamente por ese hecho, sino porque ya había todo como un tejido de violencia estructural, ¿no? Gente que se quejaba de las excesivas multas que recibían, ¿no? Personas que conducían y por el hecho de ser negras eran paradas por la policía y la policía terminaba poniéndoles multas, ¿no? Entonces, es esa discriminación estructural que en el caso también de ahora, de Minneapolis, está estallando. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Nueva York, a propósito del coronavirus, cuando se habla de que una de las comunidades más golpeadas es la comunidad afroamericana porque viven en zonas muy hacinadas, con poco acceso a hospitales, ¿no? Entonces, esas son estas cosas que se van sumando, ¿no? Muy bien, Marco, realmente, ¿cómo crees que se logre aplacar esta ira? Porque lo que tenemos es un país furibundo y, además, hay que reconocer, la marcha no es solo de afroamericanos. También los acompañan latinos y gringos, gringos, por decirlo de alguna manera, no sé cómo expresarlos. Hay un porcentaje de gente muy diversa que está molesta con lo que ha ocurrido. Incluso policías que se han adherido a las marchas en determinadas ciudades. Sí, las imágenes de, por ejemplo, la jefa de policía en Atlanta, ¿no? Como muy conmovida, hablándole a la gente, diciéndole que ella los entiende. O sea, son como muchas cosas ocurriendo a la vez. Pero sí hay una imagen que a mí me sorprendió mucho. Entonces, encima del logo de CNN, varias personas como que se encaramaron allí y una de ellas sostenía la bandera de México, ¿no? Un poco como símbolo de las luchas que se van uniendo acá. Sobre pronósticos, pues, ojalá que las cosas se vayan tranquilizando. Pero esto va a depender también de algo que también es muy delicado, ¿no? Porque cuando policías se involucran en este tipo de situaciones, lo que ocurre es que el sistema judicial los deja libres, ¿no? Y eso es una cosa que también explica la ira de la gente. Por supuesto. Pero, ¿cómo va a ocurrir la campaña presidencial en este contexto? Muchos están diciendo que la campaña de Trump se va a basar ahora como en ley y orden, ¿no? Entonces, vamos a empezar a aplicar como mano dura, ¿no? Esto podría terminar beneficiándolo, ¿no? Dependiendo de cómo lo maneja, podría terminar. Porque él, su estrategia política es un poco la confrontación, ¿no? Y ahora, si se revisan sus tweets, parece a veces que él estuviera buscando con quién pelear, ¿no? No, Mar, ¿no? Es muy triste eso. Bueno, Marco, un abrazo desde acá y esperamos que las cosas se tranquilicen un poco y que se mantengan todos en salud y en calma y que se haga justicia, sobre todo lo último, que se haga justicia. Muchísimas gracias, Marco Avilés, periodista, escritor peruano. Buenos días. Nos atendía desde Maine contándonos esta realidad terrible por la que están pasando en Estados Unidos a raíz de la muerte de un afroamericano al que un policía aplastó con la rodilla hasta asfixiarlo. 8 y 17 minutos.